Ven, ven amigo, ven celebrar este día, todos unidos compartiendo en armonía. Reúne a todo el mundo con la cubeta Favorites de KFC. Con ocho piezas de cualquier receta, más doce hot wings o seis tenders, hay algo para todos. Todos unidos compartiendo en armonía. Gracias por ver el video.